... ¿Cómo definirías con una frase la tercera temporada del Ministerio del Tiempo? Creo que es... Uy, es muy difícil, es que hay mucho que decir, pero creo que está más llena que nunca de aventura, es épica, es grandiosa, es además de divertida, está llena de aventuras. ¿Y qué Macarena nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar una Macarena... ...diferente, una Macarena que pisa más fuerte, el personaje es una mujer muy segura y es una resistente de la Segunda Guerra Mundial, es una mujer que da su vida por cambiar el mundo, por acabar con las injusticias, que no tiene miedo, que es líder, que es jefa. Estoy muy, muy... Para mí es una gran oportunidad como actriz de interpretar a una mujer así, aparte de una responsabilidad y que creo que... Para mí eso me encanta del Ministerio, que los papeles de las mujeres son papeles que tienen... que son entes activos, que no dependen de hombres, ¿no? Son independientes, son fuertes, son jefas y para mí eso es un lujo y un regalo que me han hecho. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando recibiste el guión, lo leíste y dijiste... ¿Lo primero qué? Lo primero que pensaste. Ah, vale. Una vez leíste el guión por primera vez, viste a tu personaje, conociste a tu personaje... ¿Qué fue? Pues fui la más feliz del mundo, de verdad. Llevaba tiempo... Pues yo quería crecer como actriz, como mujer y llevaba tiempo recibiendo propuestas y con todo el dolor rechazando porque quería encontrar el papel perfecto para mi momento vital y aquí Javier Olivares y el equipo me llamaron, me lo ofrecieron y fue como lo que necesitaba en este momento preciso de mi carrera. ¿Podemos decir entonces que este papel te ha dado ese click para que la gente se olvide un poco de esos papeles? Bueno, yo creo que he hecho papeles de... Al final he hecho muchas cosas y en Palmaras y la nieve hacía de una joven a una mujer, o sea, creo que he hecho muchas cosas, pero esto sí que es nuevo y para mí es un... Sí, para mí sí que es un momento importante de mi carrera, claro que sí. Y para terminar, si tuviésemos que dedicarle una canción al Ministerio del Tiempo, ¿qué canción le regalaríamos? ¿Al Ministerio? Ay, claro. Bueno, no sé, tiene que tener... La que tú quieras. Time after time. No sé, por ejemplo. Con esta canción nos despedimos, muchísimas gracias. Esperamos que sea un éxito, que la gente vea esa Macarena luchadora, que nosotros sabemos que existe. Claro. Y que nos vemos en el Ministerio, en la llamada y donde sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.